Estamos muy contentos porque, bueno, con una buena administración que venimos haciendo en tiempos muy, muy, muy difíciles, creo que todos sabemos y somos conscientes, cada uno en sus hogares, las dificultades económicas que todos estamos viviendo a nivel inflacionario en este país. La verdad que poder afrontar una obra semejante con la de hacer 5 cuadras de cordón cuneta con fondos propios, la verdad que nos llena de orgullo, sin parar además de hacer, que en estos momentos estamos terminando, el boulevard al lado, la tercera cuadra del boulevard al lado de adoquinamiento, más la calle La Prida, que ya la tenemos en un 95%, y la calle Milán frente a la escuela Felipe Carreras en el barrio San Urbano, que ya prácticamente estamos empezando y retomando todo lo que es el sector del Pablo Pisurno, del polideportivo. O sea que venimos haciendo un esfuerzo enorme, un trabajo bastante austero, también sin dejar de estar al lado del vecino que más necesita, para nosotros como Estado siempre fue una prioridad al vecino estar al lado de la gente, de sus necesidades, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Y estamos incluso también analizando, y en estos días nos hemos estado reuniendo por dos anuncios sumamente importantes que voy a hacer en estos momentos, que es la compra de un camión para cambiar el hidroelevador que tenemos ya muy muy venido abajo y muy mal para tratar de reforzar el parque automotor de la comuna. También va a ser comprado el camión con fondos propios, y seguramente saldrán algunas otras obras de acá al 10 de septiembre antes de las elecciones, también para poder asegurar y darle garantías a los vecinos de que el dinero que genera la comuna en cuanto a impuestos se devuelve al vecino en obras o en refuerzo para la comuna.